El mundo tan bajo Por el centro de la ciudad Sin darle ningún sentido Esas cosas han pasado La tristeza que me invade dentro de mi corazón Sin motivo suficiente Para sentir tanto dolor ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no la tengo a mirar Pues mejor morir Si perduras sus creencias Te hacen tan feliz Es lo que yo más quiero Mirándolas de aquí Al mundo tan bajo Por el centro de la ciudad Sin darle ningún sentido Esas cosas han pasado La tristeza que me invade dentro de mi corazón Sin motivo suficiente Para sentir tanto dolor ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no la tengo a mirar Si no la tengo a mirar Si no la tengo a mirar Si perduras sus creencias Me hacen tan feliz Y es lo que yo más quiero Mi amor Mi amor la tengo a mirar Y es lo que yo más quiero Mi amor la tengo a mirar Mi amor la tengo a mirar Gracias por ver el video.